La Buena Noticia del Día Según los expertos, cada vez nos acercamos más a la era de las energías renovables. Vamos bien, cuidemos nuestro planeta. Vive y disfruta de cada experiencia. La experiencia está en Curoda. Esta historia que le empezamos a contar el día de ayer, Don Carlos de la Rosa, este adulto mayor que circulaba por la calle de la ciudad de Los Mochis buscando ayuda porque estaba en un pre-infarto. Se empezó a sentir mal, agarró su vehículo y emprendió precisamente en la marcha hacia la Cruz Roja, pero hubo un punto en que se le acabaron las fuerzas, ya no pudo conducir su unidad y a los primeros que le pidió ayuda fue agentes de la policía municipal, quienes rápido lo subieron a su patrulla y prendieron los códigos y por supuesto emprendieron hacia la Cruz Roja Mexicana en donde afortunadamente, pues él mismo lo decía, Don Carlos de la Rosa, le lograron salvar la vida, estabilizarlo y que volviera a la lucidez. Buscaba encontrar estos agentes para darles las gracias, reconocerles la labor, porque él mismo lo decía, están muy estigmatizados en el sentido de que pues son corruptos, que no hacen bien su trabajo, etcétera, etcétera. Pues hoy los encontró y tuvo la oportunidad en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de darles personalmente las gracias. La verdad que nunca les han reconocido la labor de ustedes, la verdad, pero sí es mucho, muy importante. No saben el esfuerzo que hacen, el andar en las calles, arriesgando su vida, todo lo que hacen, la verdad, es mucho lo que hacen y la sociedad la verdad que los estigmatiza muy mal. Estamos en la borde siempre, igual ese día no tuvimos el gusto de conocer ni saber su nombre porque todo fue muy apresurado y... El comandante, Juan Manuel Ávila Reyes, agradeció a don Carlos este amable gesto. Estamos a la orden para servirle y antemano, de parte de mis jefes, agradecemos lo que usted está haciendo ahorita ante los medios. Debe estar reconocida su labor, la verdad. Eso debe determinar de que en realidad están para ayudar a la gente y que reconozcan de verdad que ustedes arriesgan su vida, dejan sus familias, dejan muchas cosas por salir a atender a la gente. Si a mí me lo dicen y le dicen a otra persona que vaya y arriesgue su vida, no lo va a hacer, mas sin embargo ustedes sí lo hacen y lo veo que lo hacen con mucho gusto. Muchas gracias. Es un placer para otros atender este tipo de eventos y así vamos a continuar. Dios los bendiga y eso quería agradecerse. Muchas gracias. Bueno, el comandante narró a los noticieristas los hechos al momento de encontrar a don Carlos de la Rosa pues en muy mal estado de salud en la calle. De hecho nosotros llevamos un traslado a un banco. Cuando llegamos ahí a la Niños Héroes y sobre el Castro, el señor nos tocó la puerta, el vidrio de la patrulla y ya bajé el vidrio y nos pidió a favor que si le podíamos dar el apoyo de llevarlo a la Cruz Roja porque ya nos sentía bien. Hicimos lo correspondiente, lo subimos a la patrulla y lo trasladamos a la instalación de la Cruz Roja prendiendo los códigos, las luces y todo como se debe para no ocasionar algún accidente. De hecho yo me bajé, me fui a abrir la puerta principal, le dije a la muchacha que el señor, venía un señor que se veía mal, que si le pudieron dar la atención y de eso entró el señor y ya sinceramente pues ya no lo vimos que saliera y como nosotros llevamos a esa persona a bordo de la patrulla de la unidad, tenemos que llevarla al destino que llevamos y ya pues hasta ayer nos sorprendimos por la respuesta por parte del señor y pues le agradecemos de antemano todo ese tipo de cosas. Bueno, el jefe policiaco Juan Manuel Ávila Reyes y los agentes que lo acompañaban en el momento de auxilio José Miguel Ruelas Vázquez y Ulises Giovanni Ruiz Bacasegua comentaron su sentir al igual que manifestaron su orgullo de pertenecer a la Policía Municipal. Pues es un orgullo para nosotros atender este tipo de situaciones y más orgullo que sepan reconocerla ahora. Pues le doy gracias de antemano al comandante Ponce, comandante Navarrete porque nos dio la oportunidad de estar donde estamos ahorita y pues cómo no, pues una vida pues no tiene precio y le agradecemos, como le repito, lo que él está haciendo ahorita porque igual hay muchas cosas que no se ven, hay muchos malos comentarios por parte de él, sobre la corporación pero los buenos muchas veces no se van a conocer. Agradecemos de antemano y aquí estamos a la orden. Se siente satisfactorio de poder servirle al señor de esa manera, a la que le ayudamos. Y pues igual, igual sorprendido por cómo reaccionó el señor y nos está dando la forma de comunicar a las personas que pues somos servidores públicos y tratamos de hacer lo mejor que podemos de nuestra parte. Aquí en la corporación tengo un año y medio. De igual manera, yo pues yo tengo ocho años ya trabajando aquí de la Policía Municipal orgullosamente pues por todo el uniforme, igual pues para servir a la ciudadanía. Gracias señor por hacer público porque muchas veces hacemos el trabajo y pues nosotros lo hacemos sin esperar esto a cambio, pues lo hacemos con mucho gusto pues gracias de antemano y pues igual aquí estamos para servir. Ahí el reconocimiento a estos agentes de la Policía Municipal de AOME. Hacemos una pausa a siete de la tarde, catorce minutos. Reutilizar al máximo todos los artículos o productos antes de deshacerte de ellos es muy importante. Te invitamos a que aproveches las hojas de papel por ambos lados, transforma las latas en lapiceros, joyeros o macetas. Desecha solo lo que ya no se pueda volver a usar. Nuestro planeta nos necesita. Juntos podemos ser un gran aporte para nuestra naturaleza. Disfruta creando y reciclando. Vive y disfruta de cada experiencia. La experiencia está en Curoda. Curoda presentó la buena noticia del día.